Hola, mi queridísimo Tauro, muchísimas felicidades, te deseo una vuelta de sol magnífica, que pases un feliz mes y vamos a ver qué es lo que este mes, precisamente el mes de tu cumpleaños, tiene preparado para ti de acuerdo, esta lectura va a ser de todo el mes, así que tendremos los consejos de tus ángeles de la guarda de tus guías, de tus maestros al final del vídeo y luego los dijes, no te pierdas absolutamente nada empecemos primero recordando qué carta te estaba pues en tu lectura anual, que la tienes ahí abajo en la cajita de descripción o aquí arriba te dejo el enlace, qué carta era la que te estaba manejando toda la energía de tu mes, de tu mes de cumpleaños y era el 3 de bastos, esta carta nos indicaba para ti mi queridísimo Tauro que iba a haber una gran expansión durante este mes, es como que efectivamente ibas a meditar una situación que se te iba a presentar y que iban a haber grandes planes de futuro, es como que vas a empezar a planificar muy bien qué es lo que quieres a partir de ahora, también es posible que empieces a saltar todos esos obstáculos que estás viviendo a nivel emocional y que empieces otra vez a recoger esa confianza en ti mismo y a prepararte para lo que va a venir, que van a venir cosas muy pero que muy positivas para ti así que comencemos con tu lectura mi queridísimo Tauro recuerda que estas lecturas son generales así que agarra lo que más te resuene y el resto deja que el universo se lo lleve también que es para Tauro de Sol, Luna, Ascendente y Venus el Sol es tu esencia, la Luna son tus emociones, el Ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus pues el amor que recibes, que das o te das a ti mismo por eso siempre digo mi queridísimo Tauro que es muy pero que muy importante chequear la lectura de tu Ascendente, bien para complementar esta o porque te estás moviendo en esa energía bien, como puedes observar las he puesto boca para abajo porque vamos a ir descubriéndolas poco a poco estos serán los primeros 15 días del mes que estarán durante también influenciando tu luna nueva en tu signo y luego estos serán los últimos 15 días del mes que serán con la luna llena en el signo de Sagitario, de acuerdo así que vamos a comenzar por la primera semana de este mes y nos sale el 3 de Oros o de Pentáculos como puedes observar esta carta del 3 de Oros nos dice que durante esta semana vas a ser muy productivo vas a ser muy eficaz todo si compartes las tareas, de acuerdo entonces los gatitos están a ver cómo van a cazar al ratón y están ahí pues como planificando el plan de cuando salga el ratón pues uno hace una cosa, el otro hace otra cosa y el otro hace otra cosa y entre todos agarran el ratón, de acuerdo entonces es como que eso te está diciendo que durante este mes necesitas ser productivo y trabajar en equipo es como que las grandes planes que tú tienes con ese 3 de bastos esas grandes planificaciones de futuro esos grandes planes de futuro pues tienes que empezar a organizarlos pero también pidiendo consejo o apoyo o opinión a las demás personas que sean de tu confianza siempre, de acuerdo en tu trabajo vas a estar como muy productivo y eso te va a dar mucha fortaleza y cuanto más te esfuerces más grande será la recompensa mi queridísimo Tauro continuamos a ver cómo sigue esa segunda esa primera semana esas semanas primeras pues fíjate que nos sale la carta del diablo la carta de Capricornio la arcano mayor número 15 y efectivamente esta carta nos indica que vas a estar como muy como reflexionando mucho sobre lo que estás viviendo ahora mismo en la actualidad, de acuerdo es como que vas a estar observando qué personas te están frenando qué personas te mantienen atada o atado qué personas te están poniendo una cara por un lado y luego por la cara es otro qué personas te están como empujando al precipicio que te están poniendo pues te están como poniendo tentaciones y poniéndote pensamientos negativos en tu cabeza que no son real entonces por eso tienes que reflexionar ante esa situación durante estas primeras semanas y más siendo tu cumpleaños mi queridísimo Tauro es como que ahí te vas a dar cuenta quién realmente merece estar en tu vida y quién realmente no merece estar en ella porque ahí te vas a dar cuenta quién son tus verdaderos amigos y quién no, de acuerdo así que esos pensamientos o esas personas o ese entorno tan negativo o tan tóxico pues es momento de verlo ni decir esto me aporta o no me aporta pues fuera de acuerdo porque fíjate que nos sale otro arcano mayor el arcano mayor de la fuerza la carta de Leo y esta carta te viene a decir que en el momento en que tú pongas esos límites a esas personas en el momento en que tú te alejes de ese entorno empieces a tomar acción a planificar para ti vas a agarrar mucha fuerza vas a agarrar toda esa confianza que necesitabas y vas a vencer todos esos miedos o esas inseguridades que esas personas pues como que te estaban inculcando te estaban metiendo ahí en la cabecita es como que al final todo ese esfuerzo y todo ese coraje y ese valor que vas a poner es como que eso te va a hacer que te engrandes como que te va a hacer que te expandas como que vas a empezar a ver las cosas como una líder como una jefa o como un jefe como un líder de acuerdo es como que todas esas inseguridades y esa debilidad que tú sentías van a quedar en un segundo plano así que fíjate que nos han salido dos arcanos mayores y eso significa que efectivamente vas a agarrar toda esa fortaleza para decir hasta aquí hemos llegado voy a cambiar todo mi entorno voy a dar esa gran transformación voy a volver a confiar en mí porque tengo el poder de hacerlo es momento de aceptar quien soy de aceptar todas las herramientas que tengo en mi poder aprovecharlas y llevarlas hacia ese futuro no usarlas para que me guíen hacia ese futuro continuemos con el rey de oros o de pentáculos fíjate la que es carta que se nos ha quedado en medio de esta quincena a mitad de mes justo y que te dice el rey de oros los reyes representan pues a personas mayores y este rey es muy sabio este rey es emprendedor es una persona muy madura es una persona que tiene mucho poder económico que le gusta la buena vida y esta persona viene a decirte que ha llegado el momento como bien te decía antes de poner esos límites y de enfocarte directamente en ese objetivo que quieres para ti que quieres para tu vida en ese deseo que quieres pedir para tu cumpleaños enfocarte en él y en el momento en que te enfoques en él toda esa energía te va a impulsar a que eso que deseas se materialice y aparte de que se materialice a que te traiga ese éxito que tú necesitas y sobre todo a darte esa confianza para que emprendas ese gran camino con estabilidad con fortaleza con coraje de acuerdo con confianza así que fíjate si este rey viene a proponerte algo estudia muy bien su propuesta porque esa propuesta va a ser como un antes y un después para ti mi queridísimo Tauro vamos a ver la segunda quincena cómo te va a ir durante este mes de mayo fíjate otro arcano mayor ya van tres arcanos mayores que nos sale en la carta de la emperatriz esta carta el arcano mayor número 3 viene a decirte que la última quincena efectivamente tus ilusiones van a formar vida o sea van a manifestarse vas a estar como muy romántica muy romántico ¿por qué? porque es tu cumpleaños y realmente como bien te he dicho antes vas a ver quién está contigo y quién no entonces es como que todas esas ilusiones que tú tenías en tu cabeza en tu corazón pues van a tomar forma y se van a manifestar vas a tener que poner todos absolutamente todos los sentidos y toda tu inteligencia para poder manejar todas esas oportunidades que se te van a presentar tanto a la hora de poner los límites a esas personas como a la hora de planificar ese futuro para poder embarcarte hacia ese maravilloso destino que te tiene preparado el universo para ti entonces es como que es momento de empezar a ver todo lo que te rodea y a crear a crear o sea si tú tienes que crear pues para planificar hay que empezar desde el 1 y luego el 2 luego el 3 luego el 4 así ¿no? ¿qué tienes? ¿qué es lo que necesitas para llevar tus planes a buen puerto? ¿no? como se dice aquí ¿qué es lo que necesitas para poder poner sobre la mesa esos planes que te llevan a ese futuro? pues primero lo apuntas esto es lo que necesito esto es lo que me hace falta esto es lo que tengo que hacer esto es lo que tengo que preguntar son estas dudas las que tengo que resolver que son o sea todas esas inquietudes que tú tienes ¿de acuerdo? pues es momento de crear de crear esa lista de pasos para poder continuar lo que tú quieres ¿no? ¿qué personas quiero quitarme de mi vida? ¿qué es lo que no me aporta? ¿qué pensamientos negativos son esos que tengo y que no me aportan nada? entonces eso te va a llevar a sacar esa creatividad y seguramente pues si tú compartes si tienes pareja compartes todo eso que te inquieta con tu pareja pues que haya un crecimiento conjunto y vayáis los dos juntos hacia ese camino porque fíjate que nos salió la carta que te regía era el 3 de bastos nos salió al principio el 3 de oros y la carta de la emperatriz es el número 3 o sea el 3 va a ser importante para ti durante este mes tu mes este mes de mayo el número 3 se asocia a la creatividad a la sociabilidad que ya te decían que te tenías que sociabilizar un poquito se asocia a la comunicación ahora que Mercurio ha entrado directo se asocia representa la triada ¿de acuerdo? se representa como un principio lo del medio y un final es como que un resurgir ¿de acuerdo? es como que un nacimiento la vida y una muerte ¿para qué? para volver a nacer de nuevo entonces es como que efectivamente va a haber una gran expansión y un gran crecimiento en todos los niveles en tu vida mi queridísimo Tauro y ahora mismo pues rige más los oros o sea que va a ser tu energía la energía terrenal la energía física todo lo que tú pidas se manifestará ante ti 30 de julio importantísimo ¿de acuerdo? y 30 de perdón 3 de agosto también me están diciendo así que atento atenta a esas fechas veamos como continuamos con esa luna llena que vivirás en el signo de Sagitario pues fíjate que nos sale la carta de la luna el arcano mayor número 18 la carta de Pistis mira que sincronicidad ¿no? que te estaba hablando de esas lunas llenas en el signo de Sagitario que la viviremos los últimos 15 días del mes de mayo y que las lunas llenas como bien sabes son finales esta carta te trae la imaginación y seguramente todas esas confusiones o todos esos miedos o esas inseguridades definitivamente pasen a un segundo plano es como que no estabas viendo las cosas con muchísima claridad y la luna llena en Sagitario viene a ¿a qué? a darte esa claridad viene a expandirte viene a que tus planes de futuro se lleven a cabo es como que es hora de empezar de cero como bien te decía el número 3 ¿de acuerdo? entonces es como que es un ciclo que vas a vivir y ese ciclo te va a traer muchas cosas nuevas y muchas positivas escucha y confía en tu intuición porque grandes finales llegan para ti y fíjate que se nos han quedado aquí dos arcanos mayores el arcano del diablo la carta de la fuerza capricornio leo y ahora pistis y la carta de la emperatriz fíjate como se nos han quedado aquí dos y dos y luego el rey de oros o sea está siendo una lectura para tu mes pues como que muy muy gratificante porque todo apunta a que finalmente con fortaleza con ganas de que de que de poner toda tu energía en ese deseo que tú quieres se va a dar o sea se va a manifestar vamos a ver cómo acabas este fíjate cómo acabas este mes tu mes pues mira lo acabas con el 11-11 el número maestro el 4 de bastos y esta carta viene a decirte fíjate el 3 de bastos el 4 de bastos es como la continuación empiezas el mes con el 3 de bastos y acabas el mes con el 4 de bastos y esta carta te trae la liberación efectivamente te vas a liberar va a haber mucha excitación porque lo vas a ver todo mucho más claro es como que al final rompes con todos esos límites que te mantenía atada o atado ahí como en la carta del diablo la carta cae de capricornio entonces es como que va a haber una gran liberación y a raíz de ahí vas a encontrar una gran estabilidad y como que te vas a sentir realizada o realizado porque efectivamente va a ser como un antes y un después en tu vida seguramente como te he dicho antes pues vayas a celebrar alguna celebración ¿no? y como no si es tu cumpleaños pues va a haber como muchas celebraciones y va a haber como mucho movimiento en tu vida es posible también que haya un matrimonio un enlace o que tú estés preparando para una boda o que haya una celebración muy muy importante para ti y que eso como que te dé esa estabilidad que tanto necesitas mi queridísimo Tauro porque fíjate que luego ya en la base se nos queda otro arcano mayor cinco arcanos mayores nos han salido para ti increíble tu lectura el arcano mayor número 12 fíjate que suman tres qué casualidad ¿verdad? pues no nada es casual la carta del colgado esta carta viene a darte el toque final diciéndote que vas a tener que tener mucha paciencia durante este mes vas a tener que dejar marchar muchas cosas cosas que ya no te aportan nada que lo único que te aportan pues son malas malas influencias mucha negatividad y eso vas a tener que dejarlo marchar vas a tener que empezar a hacer un alto en el camino y ver las cosas de una forma diferente ¿de acuerdo? no pierdas la esperanza porque realmente vas a tener más de una solución a que agarrarte y eso va a ser como muy positivo para ti solo que necesitas replantearte las cosas de una forma totalmente diferente ten mucha tolerancia porque es como que vas a tener un mes de altibajos ¿de acuerdo? vas a estar ahí arriba vas a estar ahí abajo es como que va a haber un vaivén todo el rato y es normal está Júpiter en tu signo está Urano en tu signo y es como que va a haber pues eso y muchos altos y bajos pero fíjate Júpiter con esa luna llena en el signo de Sagitario que Júpiter rige a Sagitario así que ahí te lo dejo pero tienes que empezar a ver las cosas de una forma diferente vamos a ver que más nos quieren seguir diciendo para ti muy bien una cartita para Tauro por favor recuerda que son lecturas generales ya se quiso voltear así que agarra lo que más te resuene y el resto pues deja que el universo se lo lleve y fíjate que nos sale el 8 de verano el 8 de copas ahí lo tienes canguros me encantan los canguros y que te dicen los canguros te dicen siente que la vida tiene que consistir en algo más que eso que estás viviendo así que ha llegado la hora de avanzar puede que partas de una situación que no es buena para ti o quizá te sientas arrastrado o arrastrada hacia algo que te hará feliz de un modo u otro eres tú quien toma la decisión y tiene el control efectivamente abandonas algo hay un final porque realmente lo hay para ti empiezas de nuevo fíjate que la carta de la fuerza es un número 8 y este año suman 8 o sea si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba el vídeo o ahí en la cajita de descripción también lo tienes y fíjate que el 8 es la riqueza es el éxito es la abundancia es la justicia es la manifestación de tus deseos así que pide un deseo al universo que va a ser concedido para ti pero como bien te dicen los canguros pues que sea cual sea de un modo u otro la última decisión la tienes tú tú tienes el control de querer cambiar tu vida de dejar esas situaciones esas personas ese entorno tóxico y alejarte para emprender ese maravilloso camino que te va a llevar a esa felicidad a ese éxito y a esa gran abundancia porque luego fíjate que nos sale otro rey el rey del invierno el rey de espadas fíjate el rey de oros y ahora el rey de espadas la ballena jorobada y que te dice la ballena jorobada pues te dice que en este momento es muy importante que te comuniques y expreses con claridad que te muestres objetivo u objetiva e impasible y que actúes de la forma más profesional posible si necesitas consejo busca al experto con más experiencia que puedas encontrar bueno pues ahí te lo dice la ballena jorobada ya te lo dice todo y efectivamente si necesitas despejar todas esas dudas que puedas estar teniendo con esa carta de la luna y todas esas confusiones o todas esas preguntas que te mantienen inquieta o inquieto pues es momento de buscar a una persona que sepa de esa materia y pedirle ese gran consejo de acuerdo pero tienes que ser objetivo y objetiva y comunicarte ahora mercurio que ha entrado directo pues es hora de comunicarte muy pronto entrará en tu signo así que estate preparado de acuerdo mi queridísimo Tauro vamos a ver que más nos quieren seguir diciendo tus guías tus ángeles el universo muy bien una cartita para Tauro por favor vamos a ver mi queridísimo Tauro que te quieren decir las cartas para ti mira el abad se nos queda la carta de sueños ahí la tienes a ver si quiere enfocarte que las rosas le cuesta un poquito pues mira ahí la tienes pausa el vídeo si quieres leerla y que te dicen te dicen vives un maravilloso momento de sanación y transformación positiva cuida la vida en cada instante y concéntrate en tus sueños preserva la pureza de tu mirada y atraerás el éxito todo aquello con lo que siempre soñaste incluso el deseo más inaccesible está a punto de manifestarse fíjate que te llevo toda la lectura diciéndote que pidas un deseo porque me lo están diciendo todo el rato que pidas un deseo que pidas un deseo que tu deseo va a ser concedido y más en este mes y fíjate que nos sale la carta de los sueños y te está diciendo que efectivamente que es hora de abandonar pues todas esas personas negativas todo eso negativo que empieces a aceptar que tú realmente eres capaz de atraer y de manifestar todo lo que tú deseas así que adelante esforzándote y con gran concentración en esa energía puedes lograrlo porque luego fíjate que nos sale la carta de milagro mira ahí la tienes pausa el vídeo si quieres leerla que ahí ha enfocado y que te dice la carta del milagro te dicen querido mío o querida mía incluso si has perdido todo tu optimismo no dejes que la esperanza se vaya porque yo tu ángel de la guarda estoy siempre a tu lado confíame tus preocupaciones y confía en el poder sanador del amor por favor has de creer que nunca estás solo juntos trabajaremos sobre cada uno de tus problemas el tiempo todo lo cura la magia y los milagros están listos para manifestarse ahí lo tienes o sea fíjate mi queridísimo Tauro vas a vivir un mes mágico lleno de magia lleno de planes lleno de deseos cumplidos lleno de decisiones importantes que vas a tomar para emprender ese gran viaje que te espera vamos a ver los dijes los dijes son iniciales letras y signos de personas que están en tu vida que pueden aparecer en ella o que se marchan pueden ser el nombre el apellido el pseudónimo o el apodo ¿de acuerdo? fíjate que nos salió la letra G la letra V la letra S y la letra J agárrenlos solamente si les resuna por favor ahí lo tienen la G la V la S y la J y los signos que nos han salido pues fíjate el signo de Capricornio que tenemos aquí su arcano mayor la carta del diablo el signo de Géminis el signo de Acuario y el signo de Escorpio justamente tu puesto complementario ahí lo tienes fíjate el signo de Capricornio el signo de Géminis el de Acuario y el de Escorpio estos son los signos que te van a estar acompañando durante este mes la energía de estos signos así que ahí la tienes mi queridísimo Tauro suscríbete dale a like compártelo que ya sabes que me ayudas muchísimo de verdad de corazón gracias por todo tu apoyo por todo tu cariño te deseo que pases un feliz mes de cumpleaños una feliz revolución solar un feliz retorno solar y de verdad de corazón gracias deseo que todos tus deseos se cumplan y espero que nos veamos muy pero que muy pronto que pases un feliz mes que nos veamos que nos veamos que nos veamos